Con el audio recibido por Enlace Noticias se conoce la defensa del conductor Vladimir Rodríguez Flores sobre el accidente que tuvo él con una carreta de frutas. Soy el propietario del vehículo con el cual la carreta de frutas del señor fue el que me pegó en la parte de atrás del vehículo, ocasionaron unos daños en los stops. Entonces, él ha salido a los medios dando su versión de los hechos. Falta la otra versión. La gente hay que escuchar las dos versiones. Están tomando decisiones desmedidas por redes sociales, con situaciones de vandalismo, con amenazas. Y llevando al caos y al desorden. Sin saber la realidad de los hechos. El accidente lo puede sufrir cualquier persona. Ese día nos pasó a los dos. Asegura Rodríguez Flores que con apoyo de la Patrulla de Tránsito y Transporte se logró una conciliación. No se pudo llegar a un acuerdo. Estábamos ahí en ese bololo del accidente cuando llegó la Patrulla de Tránsito. La Patrulla de Tránsito llegó y efectivamente miró que el señor me había pegado por detrás y nos dijo, bueno, concilien, porque si no me toca hacer croquis y más bolos. Y bueno, ya los vehículos se ven comprometidos y eso. Sostiene que con las frutas, el dueño de la carreta pagó parte de los daños al costoso vehículo. Lo que llevaba en fruta no tenía la representación del valor de eso. Y de todos modos, pues él me dijo, pues lo único será la fruta. Entonces conciliamos que yo le recibía la fruta. De todos modos los dos perdemos. Pero no es como la comunidad está diciendo que yo, inclusive en el video aparece que yo salgo normal metiendo la fruta en el carro porque él me autorizó. Yo en ningún momento he sido grosero, ni le quité la fruta a él para llevármela, nada. Inclusive él filmó, claro, a su conveniencia. Y por qué no filmó a los agentes de tránsito que estaban ahí mirando el procedimiento. Porque ellos se fueron hasta que nosotros no fuimos. Esta es pues la otra versión de los hechos del muy mencionado accidente del frutero y el señor Rodríguez quien asegura que las frutas las llevó a un hogar de paso.